En audiencias preliminares, 12 presuntos integrantes de la estructura delictiva Los Ribereños, dedicada al microtráfico, fueron afectados con medida de aseguramiento intramuros, domiciliaria y no privativa de la libertad en Cali, Valle del Cauca. Así lo dispuso un juez de control de garantías luego de que la Fiscalía General presentara en estrado a los 12 capturados y les imputara los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, así como de armas de fuego. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional de la Unidad de Antinarcóticos de esta ciudad, la estructura delictiva en mención tenía su accionar delictivo en las comunas 19 y 20 de esta ciudad, donde comercializaban estupefacientes en mediaciones del Coliseo El Pueblo, el cementerio de Siloé y una institución educativa del sector, afectando a deportistas, estudiantes y moradores de la zona. Durante 15 diligencias de allanamiento en los barrios de Lido y Siloé, se hicieron efectivas las órdenes de captura por personal adscrito a la SIJIN de la Policía Nacional. En las diligencias judiciales, las autoridades incautaron una pistola artesanal calibre 9 milímetros y cuatro cartuchos, 865 cigarrillos de marihuana, 6 libras de marihuana suelta, 90 dosis de cocaína y dinero en efectivo. Entretanto, el despacho judicial ordenó medida de aseguramiento no privativa de la libertad para dos de ellos. Sin embargo, continúan vinculados a la investigación por haberlos capturado en flagrancia con sustancias estupefacientes y un arma de fuego.